Y todos los filetitos... ¿Cómo lo pasaste? Lo pasaste filete. Ahí va. O jamón, como en día. O sea, no podéis pasar lo mejor que eso. Nada más de eso porque no hay carne más cara que esta. No hay más cara. ¿Cómo? No, no, pelo Lice. El pelo Lice. El Lice es liso. Ya se despa... Se separó del pelo. Ahora se va equivocando Lice nomás. Esto es a poco, Pe. O sea, ya no necesita decir el... Pelo. Porque ya se entiende. Con esto se entiende. Exacto. ¿Qué Lice? El Lice. Liso. Era por decir pelo liso. Ya, pero ¿a qué se refiere cuando alguien dice ¡Ay! El carrete era entero Lice. ¿Qué significa eso? Era cuicoñas del pelo liso. Hay niñas de pelo liso. Y otra de estrato motudo. ¿Ya? Si quieren entrar... Ondo Lice. Entonces, y hay otra que son las Choco Lice. Hay Ondo Lice. Las pelo Lice, las Ondo Lice y las Choco Lice. Entonces, todos esos términos que son como a veces uno, C3 y Z4. O sea, pero, profesor, si yo digo, fue un carrete entero Lice. Lice. Era porque era Lice. Liso. Niñas de pelo liso. De características anglosajonas, profesor. Eso, ahí. Sí, entonces eran niñas entre teutonas así y un poco caucásicas. Y la peuca. ¿Cierto? Es despectivo. La peuca no sería pelo lice. Ah, no sería pelo lice. La peuca no sería la... Oiga, vale, se le cae el canero. Minoca, peuca, chimbiroca. Chimbiroca, peuca, minoca, no sería pelo lice. No sería lice. Más palabras de ahora. Porque va con el pelo lice. Una minita. La patada. Ojo, no haya que... Espera, no haya que la gente que es una percepción lingüística la que estamos hablando. No es mi pensamiento. Es lo que yo traduzco. Profe. Vamos, ¿cuál? Quedó la patada. ¿Macán? Ah, la patada. Cuando quedó la patada. La patada viene de otro dicho que es para la patada y el combo. Ya. La patada y el combo siempre ha sido el desprezo. Siempre ha sido el desprezo. Oye, me tenés para la pura patada y el combo. O sea, tú me desprezas, tú no me quedas. Como patear la perra. Exacto, así. Entonces quedó la patada. Con la diferencia que también la patada se le llama un poco a la represión. ¿Ya? La patada es la represión. Perfecto. La patada es la represión ahora. Entonces cuando dicen, no, llegó la patada, es que llegó la fuerza policiales e hicieron lo suyo contra el lompe. Y el que quedó la patada ahora es que quedó la escoba, quedó como... Bueno, también está la zorra, que le llaman quedó la zorra. Le llaman quedar la zorra por un bar, por un bar de la costava región que se llamaba Bar Restaurant La Zorra. Era, no sé si, se nota un coronel. Aludiendo a la luna, por cierto. Y cuando hacían la fiesta, sábado y domingo lleno de mineros, todos los otros. Mineros con copete, todos los otros. ¿Qué hacen con la silla? Las rompen. ¿Qué hacen con los vasos? Los rompen. ¿Qué hacen con el piano? Los rompen. ¿Qué hacen con el lugar? Los rompen en el trigo. Como en el viejo este. Entonces, al otro, el lunes siguiente tenía que el dueño armar de nuevo. Claro. Porque en el restaurante Bar Restaurant La Zorra había quedado y quedó el dicho. Quedó La Zorra. Por el caos. Ahí está. Porque todo roto ahí. Todo roto. Oye, te voy a echarte los perros. Bueno, te voy a echar los perros. Los perros todos son muy, los animales. En Chile somos muy somorfos. Muy somorfos. Aquí hay un sinónimo de tiempo antiguo. El mambo, que es el malón. Vamos, hagamos un mambo. El mambo. ¿Quién dice mambo? Ahora se dice mambo. El malón es una palabra que viene de la Araucanía. El malón era el momento entonces en que el indígena, en los tiempos cuando llegaron los españoles, entonces el malón era el ataque sorpresa. El ataque sorpresa del indígena al fuerte del blanco. Ahí está el que quedó como malón. El origen del malón es llegar, llegar con las cositas, los canapeses, los canapeses de maté. Cada uno trae algo. Y ahora, y la piz y la bidú. Y ahora se llama mambo. Llegar. Y ahora, ahí viene malón. Mambo, ahora mambo es por el movimiento. Sorbet del delier. Mambo. Es por el movimiento. Qué rico el mambo. Qué rico el mambo. Mambo, qué rico es. Oiga, profe, hagamos una previa primero. Bueno, nos juntamos en mi casa y hacemos una previa. La previa, bueno, ahora está after hour y están las previas, está todo. ¿Qué significa? Que las horas de copete, de tomar, de chupeta, cuando uno a piskelli, uiskelli, soca, vinacho. Se hacen en la casa para ahorrar plata y ir entonado. Entonces, hay que pronunciarlo así para que no sea pronunciar alcohol a esta hora. Vinacho, copetelli. La previa es extender el chileno. Extiende, de hecho, estas fiestas, ¿acuerdas? Son varios días, pero es para chupar, para tomar. Y para manejar de repente en estado de viñato. Cuidado, cuidado porque las previas es tener más tiempo para tomar. Tomar, tomar, tomar. Profe, Richard pregunta por esta. Entonado. Para llegar entonado. Está entonado. Entonado. Mira, si entonado, mira, 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 este es el prefijo y este es el sufijo. Toma. Mira lo que te queda, tono, estar a tono. O sea, estar a tono significa estar ya copeteado. Y entonado es empezar a sentir el placer de la embriaguez del copete asqueroso. Y quedándolo en la fiesta. ¿Por qué antes se decía entre tengo un brillo y tengo un panizo? Claro, había brillo, panizo y había también fiestas de toque a toque. No tenía que ir a la dictadura, hubo fiestas de toque a toque. Porque había que estar de un... Y tenías que quedarte dentro de la casa. Quedarte dentro de la casa. Entonces, era muy buena la fiesta. Y ahí en esa fiesta había panizo. ¿Qué panizo? El panizo, el panizo es el plan que tú planificas antes y que te resulta. Sí. Y todo eso.